Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura de la web de Warlock. Obviamente no traen ninguna guap de este muchachón, pero no le hace falta. Es un personaje de súper lujo. Old Man Logan. El viejo Logan. Es una figura que está padrísima, de súper lujo, muy, muy bonita. Y si eres fan de Logan, de Wolverine, esta es una más java en tu colección. ¿Y sabes qué? Te va a gustar. Padrísimo, padrísimo. Y lo que le sigue. De hecho, les voy a mostrar una imagen para que vean cómo se ve en su caja. Y puedan ver que esta figura es de la web de Warlock. Pero no ocupa traer ni una sola buff para poderse vender. Porque es una figura muy esperada entre los fans de Wolverine. Más que nada por su historia. Y es lo que viene con esta figura. Solamente sin buff. Esta base es una súper base del amigo Luis Muslera, del Iron Pieces of Plastic. Si quieren conseguirse bases para que sus figuras queden macizas, más estables. Y pues a prueba de terremotos. Pues esta figura tiene que tener una base de estas. En el link abajo, en la descripción les voy a dejar los links de donde las pueden conseguir. Pero miren, más que nada para que los caeran. Así ya no batallo y ya no se me cae. Y la aviento. Mira, ande papá, ¿quién te pegó? Nadie. Yo me caí, pero esta no se cae. Bueno, antes de ver cómo se siente esta figura en mis manos. Les voy a platicar un poquito de la historia que hay detrás de este muchachón. De esta versión de Wolverine. Y saben qué? Les va a gustar. El viejo Logan o Old Man Logan es una versión alternativa de este personaje de Marvel Comics Wolverine. Este personaje es un Wolverine envejecido, ambientado en un multiverso, en un universo futuro alternativo. Llamado Tierra 8070 y 998. Donde los supervillanos derrotaron a los superhéroes. Esto está introducido como un arco de la historia independiente dentro de la serie en curso de Wolverine. Por el escritor Mark Miller y el artista Steve McNeibbon. Este personaje se hizo popular entre los fanáticos. Ya se la saben. Sin quererles dar muchos spoilers. Les voy a platicar un poquito de la historia del universo de este muchachón. Lo que pasa es que en los Estados Unidos de la Tierra 8070 y 128. Han sido conquistados y divididos entre supervillanos. Con los territorios pertenecientes a Abomination. Más tarde adquirida por Hulk. Magneto. Más tarde conquistada por el nuevo Kimpin. Y el Doctor Doom y Red Skull. Que se ha nombrado a sí mismo presidente. Los superhéroes han sido eliminados de la existencia con los pocos sobrevivientes escondidos. Logan vive con su esposo Morin. Y sus niños pequeños Scotty y Jade. En un terreno baldío allá en Sacramento, California. Ahora parte del territorio conocido como Hulkland. O Hulklandia. Necesitando dinero para pagar el alquiler de sus propietarios, Hulk and la banda de Hulk. Los nietos incestuosos de Hillbilly de Hulk y su prima hermana She-Hulk. Logan acepta un trabajo de Hawkeye que ahora es ciego. Para ayudarlo a viajar a este a la capital de la Nueva Babilonia y entregar un paquete. A lo largo de esa historia se refiere a que la persona de Wolverine murió el día en que los villanos atacaron. Y desde entonces Logan se ha negado a usar sus garras. Las de Adamantium no las que trae puestas obviamente. Los flashbacks o recuerdos de este muchachón. Logan revelan que en la noche del ataque que sucedió, un grupo de 40 supervillanos atacó la mansión X. Incapaz de localizar a sus compañeros de equipo, Logan masacró a los atacantes para garantizar la seguridad de los niños mutantes. Cuando el último atacante Bullseye fue asesinado, Logan se dio cuenta de que todo el asalto era una ilusión creada por misterio. Y sus enemigos percibidos eran en realidad sus compañeros X-Men. Esto destruyó a Wolverine emocional y mentalmente y huyó de la mansión y se fue a la vía del tren a tirarse en shock y vergüenza. Aunque realizó el intento de suicidio posteriormente al permitir que un tren de carga se lo llevara. Logan no pudo suicidarse porque pues se regenera obviamente y eso efectivamente mató a Logan por dentro. Así es como empieza la historia de este muchachón en su universo y espero que lo sigan en sus cómics porque está de lujo. Y ahora vamos a ver cómo se siente esa figura en mis manos. Y bueno muchachos, aquí tenemos esa figura fuera de su empaque y primero le quitamos aquí su base, la ponemos de este lado. Y vamos a ver más de cerca la cara de este muchachón. El cual pues ya es Logan, obviamente con su cara de coraje y ya se le ven los años. Muy buen trabajo con el ligero sombreado en las mejillas de este muchachón, los ojos, el pelo. Obviamente ya no tiene aquí lo que son los pelitos parados como las orejas, pero está muy bien. La camisa de abajo, la chamarra de cuero, se ve muy bien. Aquí pues es un color café con un gouache de un café un poquito más oscuro para que se vea que está como deslavada la piel. La borrega aquí, se siente de diferente textura a esto. Obviamente es de plástico más brillante. Aquí lo que son los metales del cierre. Aquí se ve esto que también está sueltecito. Muy, muy, muy buen detalle. La hebilla dorada, el cinto. Café, eso es un poquito más café. Aquí se siente el juego de las texturas aquí. Aquí se sienten las costuras. Muy buen detalle. Las botas. No, no, no. Esta figura está de súper lujo. Esta figura no cuenta con juego de manos, ya que pues normalmente agarras y le puedes quitar estas garras, aunque se le notan los agujeritos aquí. Obviamente puedes agarrar otra figura de este mismo muchachón y le puedes pues pegar las garras. Obviamente, aunque no es necesario quitárselas, porque así se ve súper bien esa figura. Y ahora vamos a ver sus articulaciones. De entrada, la cabeza, la cual se le puede quitar y se le puede cambiar a otra figura, se está montada en esta bollo y en este disco, lo cual le permite hacerle giro de 360 grados, con mucho cuidado, hacerlo así hacia abajo y así hacia atrás. Muy buen detalle. Los hombros tienen unión de clavo con disco. El clavo le permite hacer el giro de 360. El disco le permite hacerlo casi a la horizontal y ceñirlo más o menos al cuerpo. En el bisopo tríceps, tiene esta articulación que le permite hacer el giro de 360. En el codo tiene doble articulación, lo cual le permite hacer esta muy buena flexión. En la mano tiene unión de clavo con disco que le permite hacer este giro, así hacia arriba y así hacia abajo. Y las garras pues se le pueden quitar. Son de un material pues flexible y pues igual, las manos, si le echas ganitas, también se pueden intercambiar con otras manos de otras figuras. Muy buen detalle este. En el torso, como puedes ver aquí, puede hacerse así hacia adelante, un poquito hacia atrás, hasta donde esto se lo permite. Muy buen detalle, en la cintura hace giro de 360 grados, se siente de manera escalonada y en las piernas hace este muy buen split que pasa por poquito los 90 grados. Aquí de esta pierna, hace hacia adelante, un poquito hacia atrás, en el muslo, en la parte superior, hace ¡ay! ¡ay! está nuevecita esta pieza. Bueno, al menos, pues llegó aquí, hace el giro de 360 grados, en la rodilla tiene doble articulación, lo cual mira, muy buena flexión. En el pie, hace esta punta, este talón y muy buen giro lateral. Es una muy buena figura, tiene muy buena estabilidad, pero aún así, ocupa una muy buena base, porque pues aquí ya vimos que está temblando muy seguido. Más que nada, y mis anaqueles, pues igual, tienen mucho movimiento y pues más vale usar una basecita de estas. Tiene dos pines aquí, se coloca uno aquí, otro acá para mayor seguridad. Mira, y mira papá, ¿quién te pegó? ¿Para acá? ¿Para allá? No, no, no. Es otra cosa. Es una figura que está padrísima y de lujo. Y solo porque me acordé en ese momento de la señorita Wolverine Lee, vamos a hacer estas figuras que luzcan y se vean muy bien. A este muchachón ya le hicimos revisión y vamos a hacer la comparación de tamaños y miren qué padres se ven. Aquí vamos a poner a este muchachón con el traje de ninja. Aquí vamos a poner a este otro muchachón con el traje de rayas. Aquí vamos a poner a este muchachón con el traje de cafecito, con otra cabeza. A ese le pusimos las garras de adamantium, ya lo hicimos en un video. Y aquí a este muchachón con su traje de su primera aparición. Les tomamos una super foto. Un saludo a Wolverine Lee. Visiten su canal, suscríbanse. Ella es muy fan de estas figuras de Wolverine. Y miren, en esta ocasión, el rey de la fiesta, Allman Logan. Una figura que sé que les va a gustar. De momento esto fue todo. Espero que te haya gustado mucho la revisión de esta figura. Y más que nada la comparación de varios Wolverines que les hemos hecho la revisión aquí en este canal. Espero que te guste mucho. Y la recomendación es para que veas el canal de Wolverine Lee's que tiene muchas de estas figuras ahí. Suscríbete a tu canal. Es una muy buena youtuber, muy buen canal. Y en esta ocasión, si quieres seguir viendo en mi canal más videos de estos, por favor, deja tus comentarios abajo. Suscríbete, comparte y dale like. Y un abrazo muy sanador a todas las personas que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo. Un abrazo nuevamente. Saludos. Cuídense mucho. Suscríbanse, compartan y den like. Cuídense mucho muchachos. Esta es la nueva realidad. Cuídense ustedes. Cuídense a sus seres queridos. Esta realidad no cerró muchas puertas. Yo lo sé. Pero tu buena voluntad, tu buen criterio, tu buena vibra. Va a hacer que tú abras unas puertas nuevas. Nuevas y mejores. Lo único seguro en esta vida es que todo cambia. Y tiene que cambiar para bien. Depende de tu actitud. Un abrazo. Saludos. Ánimo. Échale ganas. Un abrazo. Un abrazo.